Y todo está listo en China para el histórico lanzamiento del primer módulo espacial que conformará la base china en el espacio. En noroccidente del país, el cohete larga marcha 2 se encuentra abastecido de combustible y ubicado en una plataforma de lanzamiento. El acontecimiento es el más importante desde que China llevara al primer taikonaut al espacio. El módulo Tiangong-1 permitirá en pocas semanas los acoplamientos con naves chinas y la presencia de tres tripulantes. El módulo Tiangong-1